Las madres significan tanto para nosotros. Nos alimentan, nos educan, nos protegen y también nos amen incondicionalmente. Están con nosotros para nuestros logros más importantes en la vida, pero también están de nuestro lado en los momentos más duros, defendiéndonos cuando sea necesario. El Día de la Madre es un momento especial para honrarlas. Este año también es muy importante cuidarlas, demostrando nuestro efecto, pero sin contagio. Desde casa, nosotros, a todas las madres nicaragüenses, les deseamos un muy feliz día.